Prohibido fichar. El Chelsea no podrá incorporar futbolistas hasta verano del 2020. El club inglés se despertó este viernes con la noticia de la sanción por parte de la FIFA, que lo acusa de haber cometido irregularidades en la transferencia y el registro de 29 jugadores menores de 18 años. La medida se aplica a toda la entidad, con la excepción de los equipos femeninos y de futbol sala. Además, el club británico fue multado con alrededor de 450.000 euros y se le ha dado un plazo de 90 días para regularizar la situación contractual de los menores involucrados. El Chelsea niega haber incumplido las normas y ya ha anunciado que apelará a la sentencia. De ratificarse la prohibición, el club presidido por Roman Abramovich completará dos ventanas consecutivas sin poder fichar, aunque sí podrá vender futbolistas.